37 personas fueron detenidas en el Estado de México en el primer día del operativo rastrillo llevado a cabo en Ecatepec. En total fueron desplegados 1.240 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense, así como de la Secretaría de Movilidad y Policía Municipal de Ecatepec. De los 77 detenidos, 27 contaban con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto. Durante este operativo rastrillo también fueron aseguradas 575 dosis de marihuana, 109 dosis de cocaína, 3 armas de fuego, 25 vehículos con reporte de robo y 6 inmuebles. Gracias por ver el video.